Parece que hubo una falla en una de nuestras máquinas. Esto no fue una falla. Esta es la empresa que está usando un juego de celular para robar datos de los usuarios. Están terminando el último lote de datos robados. Su última tarea será copiar esos datos y borrarlos del sistema. Sí, tenías razón. Es bueno oír eso por primera vez. Ya sospechaba que no fuimos elegidos al azar. Son estos tipos los que están detrás de todo. Yo desarrollé su sistema de seguridad. ¿Puedes descubrir dónde están los archivos? ¿Es eso? Puedo entrar a un mapa remoto del edificio, descubrir dónde están los servidores. Pero necesito a alguien adentro. No puedo ingresar. ¿Cómo vas a entrar, eh? Yo me encargo de entrar y tú me dices dónde están. Fred, necesito ayuda. Caramba, creí que este día nunca iba a llegar. ¿Qué pasa? Tercer piso. Señor, alguien está invadiendo nuestro sistema. A la izquierda ahora. A la derecha En esa puerta Atentos, es un hombre blanco con barba De cerca de metro ochenta No hay nadie aquí, señor No hay nadie aquí, señor Camioneta sospechosa en la puerta Atentos, es un hombre blanco con barba